Mi papá siempre me dice, vamos a ver las cabalgatas, y me hace andar dos kilómetros para ver los niños de mago, ver chocas, ¡vay, matasa de mierda! Pero que son líos, que son líos, yo no tengo en mi casa, eso es en caramelos, yo no quiero eso, me tapo en el culo los caramelos, hasta lluvia el teléfono.